Se han registrado una serie de hechos, algunos denunciados y otros en los cuales ha intervenido la policía por llamados al 101. En algunos de ellos se ha podido establecer la autoría respecto de algunos de ellos. Es más, el juego de menores ha tomado alguna medida respecto de un menor que ha sido trasladado en el día de ayer. Y con relación al número, yo generalmente voy monitoreando la cantidad de denuncias y actuaciones por hechos contra la propiedad, que es abarcativa de todo, desde el ingreso a un comercio o a una vivienda, hasta de una persona que denuncia que dejó un celular en el cajero automático y se lo sustrajeron, o a quienes robaron un celular mientras estaban en el danzante, hurtos de bicicleta, hurtos de moto, etc. Y en general el número ronda entre los 28 y 33 aproximados, le digo, denuncias mensuales. Pero abarcando todo esto, le digo, donde los hurtos representan un 70% más o menos del total. ¿Se cree que estos hechos son propiedad de los mismos autores? Hay que ver cada caso, digamos, si el modus operandi es similar, por ejemplo, si hay utilización de barreta y la barreta se utiliza siempre en el mismo sector de una abertura y la impronta que deja es la misma, uno podría sospechar o conjeturar que es la misma persona. Pero hasta que no se prueba, no se le puede atribuir al mismo autor todos los hechos. También se detectaron dos casos en la vía pública en este momento de arrebatos. Sí, si un niño que estaba en el asiento trasero de un vehículo y pasó un sujeto en bicicleta y le sustrajo el celular. Sí, lo está investigando el personal policial con directivas nuestras y tratando de dar con la identidad a estas personas que generalmente en estos hechos el obstáculo que se le plantea a uno es que se refiere, por ejemplo, en el caso de las ultraciones celulares, que era una persona que estaba con vestimenta oscura y que circulaba en una bicicleta. A veces, a lo mejor por las características de la bicicleta, podemos llegar a establecer un posible autor. Doctor, ¿y la denuncia de la señora anoche 3 de la mañana que salía de la sala velatoria a dos cuadras del Cristo, recibió un arrebato de dos personas en bicicleta? Sí, 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 sí. También está interviniendo el personal policial y, bueno, en la procura de poder determinar el autor. ¿En dicho sector no hay cámaras de seguridad? Lo tendría que chequear eso ahí el personal policial, sí. Porque a veces hay cámaras de la cooperativa y en otros casos, bueno, contamos también con la posibilidad de las cámaras de particulares. Cambiando de tema, le quería consultar cómo sería la investigación con respecto al hecho que ocurrió en la Escuela de Damasio Belézar. Bueno, con respecto a eso, seguimos tomando testimonios a las personas damnificadas. Hemos hecho también un relevamiento de vecinos. No nos aportaron nada de interés, más de lo que teníamos hasta ahora. Y estamos aguardando el resultado de un análisis sobre una muestra de sangre de una de las vicedirectoras, que fue una de las más afectadas. Lo que sí quedó claro con la participación de policía judicial, todo es que en el colegio no hay absolutamente nada que pueda provocar eso. Es decir, que como principal hipótesis se trataría de algo que provino del exterior. ¡Gracias!